Una imagen dice más que mil palabras, mire cuánta gente congregó Delfina en su cierre de campaña, en el último día de campaña la acompañaron miles y miles de personas en Texcoco. En contraparte, la candidata Alejandra Del Moral, la candidata de Del Mazo, del PRI, del PAN, del PRD y de lo que representan esos partidos en el Estado de México, no tuvo eventos de cierre de campaña. Se escondió y escuchemos la explicación que dio la diputada federal, Andrea Chávez, del motivo por el cual Alejandra Del Moral se está escondiendo. Nos dirigimos al municipio de Texcoco para acompañar a la próxima gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez, a su cierre de campaña. Pero les quiero contar algo. El día de ayer la candidata del PRI, Alejandra Del Moral, lanzó un comunicado informando que decidía cancelar todos y cada uno de sus eventos de cierre de campaña el día de hoy. Cosa que nos pareció verdaderamente extraño, pero acabamos de encontrar la explicación. Una serie de medios de comunicación internacionales acaban de revelar un entramado de empresas ficticias, de empresas fantasmas, a través de las cuales se desviaron 5 mil millones de pesos del pueblo mexiquense a favor de los PRIistas de la misma entidad, dentro de los cuales está nada más y nada menos que la candidata Alejandra Del Moral. Candidata Alejandra, queremos que rindas cuentas, que des la cara, que seas valiente como tanto has pregonado a lo largo de esta campaña electoral. Aquí te estaremos esperando. ¡Tómala! ¡Tómala! Así lo señaló la diputada federal, Andrea Chávez. Y mientras los morenistas, los del Verde y los del PT, en unidad, celebraron el último día de campaña, que Delfina va arriba de todas las encuestas, en la casa de campaña de la candidata del PRI, del PAN y del PRD, solo se observaron caras largas y sillas, sillas vacías. ¡Escuchemos lo que dijo Delfina en Texcoco! ¡Este arroz ya se coció! De verdad, nuestros mexiquenses, más allá del color, más allá, insisto, de la filosofía, lo que quieren son mejoras, lo que quieren son soluciones. Y por eso creo que logramos hacer un buen equipo, porque todos los que estamos aquí estamos comprometidos a de verdad responderle a la ciudadanía ante esa confianza. ¿Qué nos queda a nosotros? Demostrarles a todos ustedes que podemos ser un tipo de gobierno diferente, que podemos tener un tipo de servidores públicos diferentes, que podemos hacer una administración de recursos diferentes. Y por eso nada más les comento dos cosas. La primera es que dentro del comité o dentro de lo que va a ser el comité o lo que es los cargos de arriba, empezando con la gobernadora y luego los secretarios, se les va a reducir el salario, porque queremos hacer un ahorrito para apoyar a nuestros campesinos, a nuestras personas con discapacidad, a nuestros deportistas, a nuestros compañeros de cultura. Vamos como un acto de verdad de reciprocidad hacia los que nos han apoyado y han tenido esa confianza. Y por el otro lado, los integrantes del gabinete van a ser mitad hombre y mitad mujeres, porque ya las mujeres, ya también tenemos que entrar, o no quieren las mujeres empezar a participar dentro de lo que es el gabinete a nivel estatal. Yo creo que te va a estar bueno. Entonces yo les agradezco mucho, de verdad mucho a todos ustedes. Alejandro, muchas gracias a los COTS. Bueno, si yo me voy con todo, les digo no voy a terminar, pero muchas, muchas gracias. Y por último, lo único que les digo, de verdad, aprovechemos esta oportunidad histórica que nos está dando la vida. No va a ganar Delfina, porque esa es la idea también, quitar esa idea de que solamente gana una persona y luego esa persona se hace, ahora sí que la que tiene todo el poder y tiene todos los privilegios. Estamos luchando todos y por lo tanto tenemos que ganar todos. Y todos vamos a ganar, ¿cómo? Teniendo mejores servicios de salud, tener mejores servicios de seguridad, tener mejores servicios de atención cuando se vaya a pedir alguna petición o hacer alguna citación de trámite. Por eso yo insisto, somos equipo, vamos a seguir trabajando y queda pendiente porque los foros que se hicieron, no solamente se hicieron para tener gente, sino para llevar resultados. Tenemos que trabajar y dar continuidad a ese trabajo en equipo. Y por eso yo digo, aprovechemos esa gran oportunidad. Lo único que yo les puedo dejar, así como maestra de tareas, son dos cosas. Primero, tenemos todavía el día de hoy para poder hablar con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestros familiares, porque es importante salir a votar. Y segunda tarea, pues que el domingo nadie se quede en casa, que todos salgamos tempranito a votar y hacer lo que por derecho nos corresponde, que es la decisión de nuestro futuro del Estado de México. Que nadie piense que su voto no sirve, porque de momento les pueden decir, te doy tanto y no vayas a votar, o te doy esto y no vayas a votar. No, todos los votos son necesarios. Un voto puede ser la diferencia para poder arrasar, porque de que vamos a ganar, vamos a ganar. Pero tenemos que arrasar, tenemos que dejar de verdad bien claro que efectivamente los mexiquenses lo que queremos es un cambio de este gobierno. Así es de que, ¿estaremos listos ya para el domingo? ¿Sí? ¿Estamos listos? A ver, levanten las manos, levanten las banderas, que se vea esa emoción. Muchas, muchas gracias. Y de verdad, gracias a los que están muy lejos, porque yo sé que quisiera yo verlos, pero están muy, muy retirados. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Y amenazo con regresar, porque después de esto vamos a volver a regresar a los municipios para dar atención y para dar las gracias, porque vamos a ganar y tenemos que ir a dar las gracias a todos los municipios. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes. Y decimos, ¡viva el Partido Verde! ¡Viva el Partido del Trabajo! ¡Viva Morena! ¡Viva el Estado de México! ¿Estamos listos? ¿Estamos listas? ¿Estamos más unidos que nunca? Pues quiero ver a todo Texcoco unido. No basta con querer, hay que ponernos en acción, hay que poner de pie al Estado de México. Nunca más gobiernos corruptos y abusivos. Para ganar hay que actuar, hay que militar, hay que movilizar. Por eso, hoy cerramos campaña con todas las encuestas arriba. Hoy se publicó la encuesta 100 y hasta en la 100 que dicen que está bajita, la maestra le va a arrasar el próximo 4 de junio. Y miren, tan derrotados están que ayer la candidata de la corrupción ya canceló el día de hoy actividades. Ya dijo que mejor, pues ya entendió lo que le ha dicho el pueblo del Estado de México a lo largo y ancho, que la próxima gobernadora será la maestra Delfina Gómez aquí presente. Por ello, estamos listos a hacer historia. Estamos listos a que el próximo domingo millones y millones de mexiquenses, mujeres y hombres libres pasen a depositar su voto. Hay que estar muy alertas. Estamos arriba, pero también no nos confiemos. Sabemos que estos señores en algunas regiones van a intentar todavía gobernar o comprando los votos. Así que estemos con los ojos muy abiertos. Cuidemos las urnas el próximo 4 de junio. Ya tenemos 120 mil compañeras y compañeros listos para cuidar nuestro voto. Dos de cada partido, dos del PT, dos del Verde y dos de Morena, están listos, capacitados y van a ser nuestros escuderos el próximo 4 de junio. A ellos nuestro reconocimiento también. Termino diciendo, la elección de la maestra Delfina no es solamente una reivindicación a las mujeres, sino también una reivindicación a demostrar que cuando alguien lo decide, cuando alguien desde abajo con su sencillez, con su humildad, puede llegar a ocupar el cargo más importante del Estado. Y la maestra Delfina, como dice, nos dará una lección de dignidad. Muchas gracias a todos que hicieron posible esta gran campaña. Han sido días intensos de sonreír, de apasionarnos, de sumar, de invitar, de recorrer las calles, los pueblos, los ejidos, los municipios. Y va a dar resultado. Porque el pueblo del Estado de México no se equivoca. El pueblo del Estado de México va por la transformación. Va por la transformación. Hacemos, pues, el último llamado a los priistas, a los que gobiernan algunos municipios, les decimos desde Texcoco que ni lo intenten, que ni se atrevan a querer mover la voluntad popular. Que mejor se queden en su casa, que ya no gasten los dineros y que mejor entiendan la nueva realidad política del Estado de México para que la maestra gobierne con dignidad, gobierne con transparencia y gobierne desde abajo con la gente. Así pues, compañeras y compañeros, el 4 de junio, Delfina Gobernadora. Delfina Gobernadora para el bien del Estado de México. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos.